Escuche esto porque el mercado de Villacanales va a permanecer cerrado. Desde un principio en el municipio de Villacanales se informó que habían varias familias que estaban en cuarentena. Esto para verificar si alguno de ellos era positivo. Pero debido a que los casos se están incrementando, ya van más de 50 personas que tienen COVID-19, las medidas de prevención se van haciendo un poco más drásticas. De esta cuenta se decidió por parte de la municipalidad que los mercados no funcionaran durante el fin de semana. La municipalidad de Villacanales ha estado tomando diferentes medidas para contrarrestar el contagio de COVID-19 en el municipio. A pesar de ello, lamentablemente en los últimos días ha habido un repunte, por lo que el consejo junto al alcalde han tomado la decisión de que los mercados continúen cerrados los fines de semana. Esta es una medida que ha entrado en vigencia desde el 14 de mayo aquí en Villacanales, por lo que le pedimos de favor a los vecinos que hagan su compra planificadamente. También continúen con las medidas de protección para usted y también para su familia. Nosotros como municipalidad de Villacanales vamos a continuar accionando en las diferentes medidas y esta disposición se mantendrá hasta que haya una disminución en los casos en nuestro municipio. Agradecemos su comprensión. Y aunque la atención se esté dando de lunes a viernes en los mercados, se solicita también a la población que salgan desde muy temprano, que únicamente lo haga una persona por familia y que no saquen a los menores de edad, ya que según indicaron desde un principio se ha solicitado esto a todos los guatemaltecos y se ha visto que en Villacanales no han prestado atención. Incluso después de las 18 horas, algunos niños y adolescentes salen de sus hogares a jugar en las calles. Y lo que se pretende es evitar la propagación del coronavirus. Por ello mencionan que se tomarán medidas más drásticas si los casos siguen en aumento, porque ya van más de 50.